Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y ganioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros en este mundo, mundo curioso. A jugar, crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo zoológico te quiero ver. Mundo Curioso. Este es el mundo curioso. Hoy presentamos, el portal de la polilla. ¡No hay cuidado! Disculpa la distracción, helado. Pero ¿sabías que Ed Lobster tuvo su primera idea de negocio tropezándose con un balde? ¿Quieres tener una idea? No, no es eso. ¿Te vas de viaje? Quiero salir de vacaciones, pero no. Vamos a acampar en la selva para hacer un experimento para contar a los insectos. ¿Saldrán con este frío solo por eso? Sí, parece algo aburrido, pero es importante y es muy divertido, tiene un lado divertido. ¿Vienes con nosotros? ¿Meter los pies en el lodo? ¿Que me piquen los mosquitos? ¿Que me dé el sereno? No. Muchas gracias. Tengo cosas más importantes que hacer hoy. El nuevo audiolibro de Ed Lobster. ¿Cómo despertar tu campeón interior acaba de salir? ¿Sabías que lo que necesitamos para sacar a flote nuestro verdadero yo está aquí, enterrado en la profundidad de nuestra propia mente? ¿Qué tal, señor helado? Hola. ¿Todo listo? Claro, aquí está. Chuleta dijo que podemos hacer nuestra base en su barraca. Ah, eso es perfecto. ¿Elo? ¿También tú irás a contar insectos? Pensaba que lo tuyo eran las plantas. Sí, pero los insectos son muy importantes para la vida de las plantas, ¿no sabías? Vámonos, señorita Eloisa, porque este joven dice que no nos quiere ayudar. Ey, 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 ey. ¿Entendiste mal? Claro que sí quiero. La probabilidad de tropezarme y tener una idea sensacional es mayor de noche. ¿Nos vamos? ¡Vamos! De acuerdo. No entiendo nada. Pero no me quiero ensuciar. Ay, pero por favor. Chicos, chicos, hay un charco de lodo gigante aquí. Déjame ver. Solo tienes que brincar. Pero traigo zapatos nuevos. ¿No hay otro camino? Así es el camino. Te ensucias un poco. Espera. Colocarán un reflector muy grande detrás de una sábana y esperarán a que los insectos se queden pegados. Así sabrán cuántos insectos hay en todo el zoológico, haciendo un conteo proporcional. ¡Qué bien! ¿Y cuándo empieza el experimento? Elo nos avisará y nos reuniremos con ella. Bien. ¿Qué fue eso? Fue un búho. Ay, no. ¿En serio, Tattoo, le tienes miedo a los búhos? Es que esta vez no parecía un búho. Parecía más... un fantasma. Chicos, saben que esas cosas no existen, ¿verdad? Isa, este zoológico está embrujado. ¿No sabías? ¿Nunca escuchaste hablar de la historia de la mujer polilla? No. Mi tío Octavio me la contó. Creo que ya la escuché. Yo también. Es rarísima. Isa, es momento de que sepas la historia. Por tu propia seguridad. Sucedió hace mucho tiempo. En una época... En la que por alguna razón misteriosa y sombría... Nadie quería ser dueño del zoológico. Hasta que finalmente... Una pareja desprevenida vino a conocerlo. Por favor. Hola, con permiso, señor. Por favor, querida. Adelante. Bienvenidos al invernadero. Es grande e iluminado. El lado norte es el mejor. Está amueblado. Volvió mi alergia, querida. Mi antiguo y fallecido jefe era muy rico. Por eso montó este zoológico... Particular. Estos muebles han estado cubiertos con estas sábanas desde hace mucho tiempo. Pero mañana... Podrán verlos mejor. ¿Mañana? Creo que ya vieron la tormenta. Todas las calles están inundadas. O sea... Nadie entra... Y nadie sale del zoológico esta noche. ¿Y ahora, querida? Pues... Yo creo que... Pasar la noche aquí hoy... Puede ser útil para decidir si realmente compraremos este zoológico. Muy bien. Entonces, aquí tenemos sábanas y cobijas. La alergia. Se quedan en su casa. Que todos tengan una buena noche. Si es que pueden. ¿Y qué te parece? Yo particularmente prefiero estar en una habitación de hotel. Pero creo que dormir aquí con este frío puede ser una experiencia interesante. Como la vez que nos perdimos en aquella expedición en el Ártico. ¿Recuerdas, querida? No, no te estoy preguntando sobre eso. Quiero decir, ¿qué te parece el zoológico? No tengo una opinión que dar sobre eso. Ay, a mí me encanta. Ay, también a mí me encanta. Ay, finalmente tendremos un zoológico que podremos llamar nuestro. Nuestro. ¿Te imaginas cuántos animales podremos rescatar del maltrato? Maltrato. Y salvar de la extinción. 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 ¿Cuántas investigaciones vamos a realizar aquí? ¿Aquí? Tienes toda la razón, querida. ¿Qué sería de mí sin ti? Querida, querida. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste ese ruido? Parece que algo pasó volando por aquí. No, debe ser un búho. ¿Un búho aquí dentro? Es posible. Es posible. ¿Qué pasa? ¿No podías esperar hasta mañana para ver estos muebles? Pero, querida, te juro, querida, te juro que no fui yo. Te juro que... ¿Qué pasa ahora? ¡Alejate! 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 Chicos, no entendí nada. ¿Quién era la mujer debajo de la sábana? Isa, ahí era la mujer polilla. ¿Qué dices? Debiste poner más atención. Porque la mujer polilla es un monstruo que vive aquí en el zoológico. Por lo menos no estamos en el invernadero. Ay, chicos, si quieren asustarme con este tipo de cosas que no tienen sentido, mejor no me digan. Tranquila, Isa. Aún no has escuchado mi historia. Y mi historia es verdadera. Mi mamá me la contó. ¿A dónde vas? El experimento está listo. Ya me quiero ir. No me gusta dormir tarde. Adiós. Adiós. No prende, Leo. Ah, se acabó la batería. Dámela. Yo la cambio. Chuleta. Hola. Bienvenidos a mi tienda. Es un placer tenerlos aquí. Gustan una manzana, una banana, una galleta. Gracias. ¿Estás bien, Sanderson? Sí, estoy bien. Solo que el último charco de lodo que pasamos fue muy traicionero. Espera. Tengo que tomar esto. Y también esto. Y listo. Estoy listo. ¿Nos vamos? ¿A dónde vamos? ¿El experimento no era aquí? No, esta es nuestra base. No queremos atraer a los insectos al lugar donde comeremos y descansaremos. ¿Habrá más charcos de lodo en el camino? Claro que sí. Y habrá mosquitos también. ¿No trajiste repelente? Chicos, no iré. Alguien tiene que proteger la tienda. Luego vendrán los animales a comer toda nuestra comida. Está bien. Entonces nos vemos después. Muy bien. ¿Vamos? Hace muchos, muchos años había en el zoológico un grupo de amigos, así como el nuestro. También tenían un club. Hasta que un día, uno de ellos decidió jugar un juego muy raro y misterioso. Entre esos amigos había una chica que insistía en no creer en las fuerzas sobrenaturales. Su nombre era Lisa. Oye, ¿es una indirecta para mí? Ay, deja que Tatu cuente la historia. Ay. Tranquilos, soy yo. Miren este lindo juego que compré en la tienda de antigüedades. ¡Wow! Me encanta. Miren eso, es un mapa del zoológico. Tenía el centro de investigación, los hábitats de los animales, el invernadero y hasta el club. Donde ellos estaban en ese preciso momento. Ah, esto debe ser el viejo material promocional de este zoológico. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, ¿cómo explicas esto? Eran las piezas del juego. Muñecos idénticos a ellos mismos. Eso no podía ser solo una coincidencia. Entonces, veamos cómo funciona este juego bien. Cada jugador, uno a la vez, gira la rueda. Este, debe ir al lugar donde caiga y hacer la tarea que el juego revele en el lugar indicado. El objetivo es encontrar un portal hacia otro mundo donde aparecen seres embrujados. Vaya, ¿por qué alguien querría encontrar un portal tenebroso como ese? Porque allá se llevaron a su amigo y esta es la única manera de salvarlo. No, Tom desapareció. Chicos, ya basta de esto. ¿Hicieron todo esto para asustarme? Lisa, no tenemos tiempo para bromear ahora. Tenemos que salvar a nuestro amigo. Vamos, Keo, empieza. ¿Cayó aquí en el club? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No, Keo! Agua, mi boca está seca. ¿Qué es esto? Es una carta del juego. Ay, chicos, basta. Ya sé que ustedes la pusieron ahí. Hay un mensaje. Ve hacia la puerta y mira al cielo. Si el búho pía tres veces, el portal está aquí. Si no, tendrás que continuar y no desistir. Fueron dos. El portal no está aquí. Keo, los búhos ululan, no pían. Es obvio que eso fue una coincidencia. Lisa, ¿aún crees que es coincidencia? Sí. Este juego es mágico. Keo, sujeta, esto es mi turno. ¡Ah! ¡El Bernadero! Muy bien. Es hora de rescatar al campeón que vive en tu interior. Estás entrando a la tierra de los sueños. Adéntrate en esta aventura. No tengas miedo. Despertaremos al ser imparable que ya existe dentro de ti. Chicos, todo saldrá bien. Debemos tener un poco de paciencia, pero los insectos vienen. Siempre vienen. ¡Heló! ¡Heló! ¿Estás ahí? Creo que hay un animal que quiere entrar a mi tienda. Tranquilo, Sander. Debe ser un cuati. Siempre intentan llevarse mi comida. ¡No lo sé! Ay, déjenme ver, chicos. Es un animal feroz. ¡Quiere invadir! ¡Sanderson, qué sucede! ¡Elo, no estabas en el experimento! Vine corriendo a ayudarte. Sal ya, no era nada. Solo eran esas hojas. Ah, disculpa por haberte molestado. Descuida. ¿Sabes? La primera vez que fui a acampar, olvidé mis botas y mi repelente natural. Pasé todo el paseo de mal humor. Y mis amigos me dijeron que era una molestia. No, no es que sea tu caso. Claro, lo sé. Bien, necesito volver. ¿No quieres venir conmigo? Tus zapatos ya están bastante sucios. Es verdad, ¿no? Vamos. Muy bien. Tranquilas. Encontraremos esa carta en alguna parte. ¡Cuidado, la planta! Chicos, está aquí. No había de qué preocuparse. Cierra y abre los ojos. Y si la luz parpadea tres veces, el portal está aquí. Si no, tendrás que continuar y no desistir. Vamos, chicos. Uno, dos, tres. El portal no está aquí. Lisa, es tu turno. ¡El campo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Hace mucho frío aquí. Sí. Estoy impresionada de que este lugar sea un portal hacia otro mundo. ¡Es increíble! Ay, chicos, sabía que la carta pronto iba a aparecer. Te escucho. Felicidades, encontraste el portal. Ahora tendrás que lograr un desafío para recuperar a tu amigo. Dar tres saltos, aplaudir cinco veces y gritar, soy Doña Ana y hago la mejor tarta de manzana del mundo. Ay, no, eso no va a pasar, no, no puedo, no. Pero piensa que es para salvar a nuestro amigo Tom. ¡Por favor! ¡Necesito salvarme! Oigan, chicos, ¿en dónde lo escondieron? ¡Hazlo, amiga! Haz esos saltos, aplaude y di que eres Doña Ana y que haces la mejor torta de banana. ¡De banana, no! ¡De manzana, manzana! No, chicos, en definitiva no haré algo así sin sentido. Pero no deben de tener sentido, Lisa. Estas cosas no tienen ninguna lógica. Sí, solo tienes que creer. ¡Nunca! Chicos. ¿Qué? No puedo mover los pies. Yo tampoco puedo. El portal, es el portal, babón, el portal se está abriendo. Devuélvenos a nuestro amigo, portal embrujado. Desgraciadamente, eso no será posible. No terminaron el juego. Por lo tanto, se acabó. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Y ahora qué hacemos? Lisa, ¿qué decía en las reglas? Decía que si perdemos, nos envían a otra dimensión para siempre. ¡No, eso es muy malo! Sí, todo porque tú no creíste. Chicos, no tengo la culpa de que mi tarea haya sido tan ridícula. ¡No! Y nunca más volvieron a ver a esos niños. Están atrapados en otra dimensión. ¡Ah! ¡Qué aterrador! Bueno, el experimento ya debió haber empezado. Iré a ver. Pero... Está muy oscuro. Leo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Al portal? ¿A la mujer polilla? ¿Escucharon eso? Ay, por favor, ya basta. Solo fue un búho. Pero esperen, ¿dónde están? ¡Tres parpadeos! ¡El portal! ¿Están bien, chicos? Pensamos que Elo era la mujer polilla. ¿Yo? ¿La mujer polilla? ¿Qué cosas dices? ¿Quién es esa? Es un monstruo que dicen que vive en el zoológico. ¿Monstruo? Es una leyenda, chicos. Pobre Leo. No sabía que te iba a impresionar tanto eso. No debía haberte contado esa historia. De acuerdo, chicos, volveré a mi investigación. Chicos, no estoy entendiendo nada. Lo importante es que estás bien. Yo ya sabía que era solo una historia. Isa, no tiene nada de malo sentir miedo. Todo mundo lo siente a veces. No por eso te vuelves menos fuerte. Chicos, ¿quieren ver el experimento? Ya sabía que era solo una historia. Ya sabía que era solo una historia. ¡Ay, miren cuántos insectos! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Funcionó! ¡Ah! ¡Uh-hum! ¡Champu, pate, chimpu, pate, chimpu, pate. Gracias por ver el video.